Si no que atraíba a maré, el sorrano largo se baila, ale que acuncaya ni en curema, no fica no neno rosca a costa. Icacu Bela, Icacu Remu, va por di dunia merguen callan un ariu, man el fogón latero andan un patriar, ma i barda di camaradas, o xalangupir di rumu, alala na asuma, sin tachunin rebez. Si no que atraíba a maré, el sorrano largo se baila, ale que acuncaya ni en curema, no fica no neno rosca a costa. Icacu Bela, Icacu Remu, va por di dunia merguen callan un ariu, man el fogón latero andan un patriar, ma i barda di camaradas, o xalangupir di rumu, alala na asuma, sin tachunin rebez. Firmano na lamazera de busasoma, moyang o xalangupir di rumu, na bocadu di busasoma, ala nann shalang, na baicilungu de. Firmano na lamazera de busasoma, moyang o xalangupir di rumu, na bocado di busasoma, ala nann shalang, na baicilungu. Marinheiros, narema singa, confeito, batalla, comando Marinheiros, narema singa, confeito, batalla, comando O canti, coma, un brazo que se dispano, o Maica, o fundo, o canti Marinheiros, narema singa Confeito, batalla, comando Marinheiros, narema singa, confeito, batalla, comando O canti, coma, un brazo que se dispano, o Maica, o fundo, o canti Cañachora pena, ña pisan, siñatura, pan, siñiñalope A la seo na tingui, papiá turbada na bim, oh A la seo na tingui, oh Papiá turbada na bim, oh A la seo na tingui, papiá turbada na bim, oh A la seo na tingui, papiá turbada na bim, oh A la seo na tingui, oh Parentes, vou contar no verdade Ma, que aquí no, sin sibe nada, nes moco moco, nada, nada, nada Si que se eduso, quiero que bella Cus, cus, todo sabe y no sabe Ma, niñin, que te atira si nariz Vamos a ir, bim, ay, que la gorra 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 Y no se incibe nada en este mucurumucro, nada, nada, nada Si que ha sido el sol, que el que vende a Fala cuscús, todo sabe que no sabe Ningún que te atira sin nariz, mamá, si bien Voy a seguir gritando, oh, parentes Voy a contar lo que que no pasa Voy a seguir gritando, oh, parentes Voy a contar lo que que no se incibe nada en este mucurumucro, nada, nada, nada Si que ha sido el sol, que el que vende a